Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, parece que hay debate. Parece, a estas horas de la noche, la señora Keiko Fujimori acaba de emitir un tuit en el que acepta el reto de Pedro Castillo. Pedro Castillo, más temprano, había dicho, vamos a debate, pero que sea en Puña, en Chota. Entonces la señora Fujimori, a través del Twitter, ha dicho que acepta el reto de Castillo para debatir en Chota, pero que ella pone la hora y la fecha. Claro, si el señor Castillo pone el lugar, Puña, Chota, la señora Fujimori dice, yo pongo la hora y la fecha este domingo a las 8 de la noche, para que todo el país nos vea en vivo y en directo, dice. No te corras, Pedro, no te corras, dice, pero bueno. Ese es el mensaje de la señora Keiko Fujimori. Y, bueno, ha aparecido en escena el señor Hernando de Soto, reunido hoy con Pedro Castillo en el norte del país. Como es práctica en este programa, vamos a escuchar las voces de un lado y del otro. Vamos a tener a Nano Guerra García de Fuerza Popular, que además es el jefe del plan de gobierno, se ha presentado un equipo técnico y tenemos a continuación, comenzando el programa con el señor, tenemos una entrevista con el señor Luis Camiche, que es virtual congresista de Perú Libre, por la libertad. Señor Camiche, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Jaime Chincha. ¿Qué le parece, hablemos de lo recientito, la señora Fujimori está señalando que sí, que acepta debatir en chota, en puña, pero que sea este domingo a las 8 de la noche. ¿Qué piensa usted? Que está bien, que el profesor Pedro Castillo no se rehúsa a ningún diálogo, prueba de ello que él lo propuso. No, el lugar está bien, el ambiente está bien, la hora es propicia, y el domingo pues un día familiar, todos lo van a ver, a la mayoría de los ciudadanos, eso es lo importante, que conozcan a los candidatos. Entonces, ¿a usted le parece bien, como virtual congresista de Perú Libre, que sea de una vez ya este domingo a las 8 de la noche, y que, como dijo el señor Castillo, sea en chota? No hay problema. Así es, en Perú Libre todos estamos abiertos al diálogo, empezando por Pedro Castillo. Muy bien, hablando de diálogo, ¿qué pasó en el diálogo entre el señor de Soto, Hernando de Soto y Pedro Castillo? Luego el señor de Soto ha emitido un pronunciamiento en el que dice que le ha llevado sus preocupaciones sobre su plan de gobierno, que no es o no ha sido esta reunión para darle su apoyo. ¿Cuál va a ser finalmente a su juicio, o a juicio de Perú Libre, la participación eventual, directa o indirecta que tenga el señor de Soto? ¿Con ustedes? Nosotros en Perú Libre estamos abiertos a cualquier opinión. En la democracia uno tiene que estar abierto a cualquier diálogo. Y es por eso que se ha generado este diálogo, valga la redundancia, entre el señor Pedro Castillo y el señor de Soto. Que hayan discrepancias tienen que haber, eso es democracia. Pero eso no quiere decir que no hayan algunos puntos concordantes. El señor de Soto en ningún momento creo que ha dicho que a rajatabla está en contra de, sino que hay ciertos temas de que él no concuerda y pues en medio de una concertación se pueden lograr acuerdos. Usted ha hablado de puntos concordantes. ¿Cuáles serían esos puntos concordantes entre el señor de Soto o el plan del señor de Soto y el plan del señor Castillo? El desarrollo del país en medio de una democracia, básicamente eso. Porque el señor de Soto... Yo creo que el señor de Soto, como demócrata que es, igual el señor Pedro Castillo, concordarán en eso. Claro. Debe de haber un punto intermedio en que las dos versiones o los dos puntos de vista sean concordantes para sacar adelante el país. Así es. Lo que dice el señor de Soto es que él le ha advertido a Pedro Castillo sobre temas como la estatización de las empresas, la revisión del TLC, la convocatoria a una asamblea constituyente, y dice el señor de Soto más, para la instalación de un sistema marxista-leninista. ¿Esos temas hay posibilidad de centrarlos, de llegar a un consenso, o esos temas no son negociables en Perú Libre? En Perú Libre no hay extremos. En Perú Libre no hay un marxismo-leninismo. Somos de izquierda socialista. Y en ese aspecto, nosotros lo que queremos, y lo ha dicho el profesor Pedro Castillo, es trabajar de la mano del pueblo, respetuoso de las instituciones, respetuoso de esta constitución, pese a que sea un gobierno de facto, y que si hay algún cambio, pues el pueblo lo decidirá. El ciudadano decidirá. Ahora, pero, pese a lo que usted dice, el plan de gobierno sí habla de un marxismo-leninismo-mariateguismo. Incluso el señor Castillo, y durante la primera vuelta sus principales voceros, hablaban de la estrategia del campo a la ciudad que promovió, como usted bien sabe, Mao Zedong. Entonces, ¿cómo es que ya no hay marxismo-leninismo-mariateguismo-mauismo cuando el plan lo dice? Solo para aclarar eso. Lo que pasa es que le faltó agregar que aquí no hay lucha armada. O sea, el maoísmo es la lucha armada teniendo el poder del campo de la ciudad. Y aquí no. Aquí no hay eso. Aquí hay una concordancia de ideas. Nosotros asumimos ideas para el beneficio del país. Y el discurso del señor Pedro Castillo ha ido mejorando, adecuándose a las exigencias. Pensemos que el señor Pedro Castillo en un inicio, pues a veces en la vehemencia de un discurso, en una multitud, a veces uno puede ir teniendo la facultad de ir mejorando sus conceptos. Pero este plan de trabajo va a mejorar o va a cambiar o se va a adecuar a un progreso del país. Prueba de ello que se está escuchando al señor de Soto. Y no solamente al señor de Soto. Aquí en la región La Libertad han habido grandes o grupos políticos que están conversando con nosotros para integrarse a este concepto de lo que es trabajar de Perú Libre. De acuerdo. Pero no es que, digamos, sea una cosa sacada de contexto, sino que, por ejemplo, el plan de gobierno de Perú Libre dice, y entiendo que Perú Libre es una agrupación de izquierda, ¿verdad? Dice el plan, por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Eso dice el plan. Entonces, para ser, según el plan de gobierno, de izquierda hay que ser marxista, leninista o mariateguista. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que lo que queremos dar a entender es que tenemos que lograr que en el país los recursos nacionales sean para el pueblo, para el ciudadano. Nosotros no queremos que se sigan dando en base a esta constitución del 93 que nos dejen migajas por los recursos no renovables como, por ejemplo, el gas de camisea. Nosotros buscamos el nacionalismo, no la estatización. Repito, somos respetuosos de las instituciones y somos respetuosos de esta constitución en base a la voluntad del pueblo. Si el pueblo decide un cambio, se dará. Pero sí no confundamos nacionalismo con estatización. Son cosas bastante diferentes. Solo una duda me surge cuando lo escucho y creo que es una duda razonable que muchos se pueden estar preguntando. ¿Están ustedes edulcorando, descafeinando el discurso de la primera vuelta para conquistar el centro? Es decir, el señor Castillo dice ahora que no es comunista, no es chavista, ni nada por el estilo. Usted nos dice que no es marxista, que el gobierno del señor Castillo no sería marxista, que eso no es necesario, pese a que el plano dice. ¿Están ustedes edulcorando el discurso? No, para nada, para nada. Y la gente que me conoce en la región, La Libertad, puede dar prueba de esto. Yo vengo ya haciendo la labor de luchador social ya casi 16 años aquí en la región. Y yo nunca he tenido una posición como le podría decir, polarizada hacia la lucha combativa, no. Yo he presentado propuestas como administrador de empresas serias para el desarrollo de la región. Y mi lucha ha sido tocando puertas. Mi lucha ha sido exigiendo a las autoridades que asuman una competencia para el bien de la región. Y así se va a lograr en el país. O sea, aquí no hay extremos, ni hay una idea de maquillar, como dice usted, una posición. No, no, es una duda razonable. ¿Por qué dejó alianza para el progreso del 2016? ¿Perdón? ¿Por qué dejó alianza para el progreso del 2016? Casualmente por eso, porque yo desde ese año vengo tratando de que en la región se instale una planta de residuos sólidos. Y en mi afán de poder lograr este objetivo, ingresé ese partido para que me escuche el señor Acuña. Pero nunca me escuchó, pese a que yo traje la inversión a la región. Me ignoró. Y entonces, ¿cómo usted, señor Chincha, pongase usted en mi lugar? Si le ignoran de una organización, ¿qué le queda? El señor Castillo más bien sí ha atendido su propuesta. No solamente el señor Castillo, todo el partido, o sea, ha acogido mis propuestas, ha tomado con seriedad mi profesión, ha tomado con seriedad mis ganas de trabajar, de emprender por el pueblo, porque yo soy una persona que apoya el emprendimiento a través de un programa inclusive de un canal virtual, y no de ahora, hace tiempo. Soy presidente del colectivo Hombre por la Igualdad y ha tomado esa decisión de darme la confianza y ahora estoy donde estoy, conversando con usted. Gracias a Dios. Usted es licenciado en Administración y tiene una maestría en Gestión Pública también. Ahora, el equipo técnico, señor, ya mire al otro lado, viene más adelante Nanoguerra García por Fuerza Popular, en el equipo de la señora Fujimori, ya han presentado un equipo técnico, justamente dejándolos un poco en desventaja, en el sentido de saber quiénes son los profesionales, usted es uno de ellos, pero quiénes son los que conforman el equipo técnico que acompaña al señor Castillo. Suele responder que ya pronto los dirá, pero no dice los nombres. ¿Usted sabe cuándo se va a anunciar al equipo técnico de Perú Libre? Bueno, yo creo que este fin de semana habrá sorpresas en el transcurso de los próximos días. Yo creo que de repente, pues por cansancio, entienda usted que Pedro Castillo es un ser humano y esta gestión de hacer esta trayectoria por carretera, parando en cada sector, respetando la voluntad del pueblo de que se haga presente y conocerlo, es agotador. Y en ese sentido, pues quiere de repente él hacer una presentación acorde a su valor del equipo de trabajo que tiene, todos profesionales, todos idóneos. Yo creo que este fin de semana o en los próximos días de la próxima semana lo va a presentar. Creo que hay dos equipos o dos grandes temas que la gente va a estar muy atenta, ¿no? ¿Quién podría ser ministro o ministra de Salud y quién podría ser ministro o ministra de Economía, ¿no? Creo que son dos temas fundamentales. Hay otros, siempre hay más, siempre. Todo es importante, pero yo lo digo por la pandemia y por la crisis económica y a su vez crisis del empleo, ¿no? ¿De eso tampoco no han hablado en la interna? Lo que pasa es que sería muy apresurado y responsable darle yo una versión teniendo en cuenta que soy un vocero regional. Pero lo que sí le puedo decir que sí existen esos profesionales que están trabajando y que con respecto a las vacunas, Perú Libre va a demostrar de que la gestión pública puede ser ágil para que lleguen en tiempo y forma estas vacunas. Ahora, ¿a usted cómo le cayó esa declaración de marzo que se ha conocido ayer de que el señor Castillo ofrece en una plaza pública en Espinar desactivar, eliminar la defensoría del pueblo? Bueno, a veces, como le digo, esas declaraciones que se dieron en marzo no son actuales. Se pronunció en ese momento, fue una expresión de descontento de la gran parte de la ciudadanía que se siente que muchas instituciones públicas no son eficientes al cumplir sus funciones. ¿Pero usted está de acuerdo con esa propuesta? No, definitivamente no. Lo que sí estoy... Y dime tú si estoy equivocado. Disculpe que te tutee. No, no, por favor. Entidades como CITEL. Yo he ido a tocar la puerta de CITEL porque he sido uno de esos ciudadanos que ha sido víctima de una empresa de telefonía. He estado un día, he perdido el trabajo un día para que me escuche un operador de justicia. Yo, CITEL, me escuchó, transcribió mi queja y me dijo, espere una semana. Yo le digo, pero me está diciendo lo mismo que la empresa de telefonía. Sí, pero nosotros somos labor administrativa y ahí queda. Me voy a Indecopy y me hacen perder otro día más. Tengo que pagar 36 soles un derecho para poner una... No, no, eso está claro. Pero ¿se desactiva la institución o se reforma la institución? Se reforma. Se tiene que reformar. Porque tenemos que llamar al orden porque todo parece que estuviera estructurado para que el ciudadano, el consumidor, no haga cumplir sus derechos. Y ese descontento lo ha llevado al señor Pedro Castillo de repente a tomar esa posición. Pero eso ha sido en marzo, no es algo actual. Y vamos a llamar a profesionales serios para que den su participación en una eficiencia de estos sectores. Ahora, hablando de médicos, ya para ir terminando y agradeciéndole de antemano por la entrevista, hablando de equipos técnicos que tienen en Perú Libre, yo digo, el señor Serrón podría ser un ministro de salud, ¿no? Él es médico, ¿no? Claro, es de neurocirujano. Bueno, eso es decisión de el SEM. ¿Perdón? ¿A usted qué le parece, digo, esa idea? Yo creo que el doctor Vladimir Serrón es un profesional serio. Y en Perú Libre no se le cierra las puertas a nadie. ¿Podría ser ministro de educación? Ya hay diálogo, ya hay consenso. ¿Podría ser ministro de salud? Podría ser, pero no, o sea, es una opinión mía. No es una opinión de profesor Castillo. En mi condición, yo creo que sí, el doctor Serrón, en su condición de profesional en salud, podría ocupar esa cartera. Luis Camiche, virtual congresista de Perú Libre por la libertad. Gracias por esta entrevista, señor Camiche. En todo caso, su opinión podría proponerse en el seno de Perú Libre, ¿no? Digo, probablemente. Ojalá, ojalá, humildemente, pues, yo un humilde servidor del partido del país, ¿no? Bueno. Y quiero agregar que te agradezco, yo soy seguidor tuyo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Y te admiro como periodista. Y un saludo a Nano Guerra, te lo conozco hace como 30 años. Gracias, señor Camiche. Hasta la próxima. Luis Camiche, entonces, de Perú Libre, enviándole un saludo a nuestro siguiente invitado, Nano Guerra García, de Fuerza Popular, que ya está con nosotros. Señor Guerra García, bienvenido.